El Evangelio del Próximo Domingo 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 Inmediatamente aquel hombre empieza a escuchar y empieza a hablar La gente sorprendida dice Todo lo hace muy bien Y yo creo que precisamente esto es lo que deberíamos vivir nosotros Tener esa apertura que tuvo Jesús para acercarse a este hombre que no pertenecía a su grupo Que no pertenecía al pueblo elegido A los judíos Y acercarse para mostrar el amor de Dios Para descargar en él toda la misericordia de su Padre En un mundo lleno de conflictos Lleno de odios De cerrazón De descartes El Señor nos invita a abrir Toda nuestra vida para construir Una sociedad más justa Más fraterna Donde podamos vivir Como verdaderos hermanos Construir un clima Donde nadie sea excluido Y podamos realizar ese proyecto Del reino de Dios Del reino del amor Pues que el Señor los acompañe durante esta semana Y que nos permita Vivir en esa apertura de vida En esa apertura de corazón Que el Señor nos ha traído Para vivir como él vivió Que estén muy bien Y por aquí nos seguimos viendo Hasta luego